Buenas tardes a todos, voy a ser un poco breve porque tenemos el vuelo inmediato, pero tratando de contestar todo. Me parece que el partido arranca con alguna dificultad para tomar a García, nosotros teníamos un corrimiento ahí que no llegábamos, entonces modificamos, a los 15 minutos modificamos y lo solucionamos. El juego del equipo era bueno, encontrábamos el hombre libre en la salida, generábamos juego en el medio y logramos el empate con un remate de media distancia y el segundo gol creo que fue la mejor jugada nuestra del partido. A partir de ahí fuimos dominadores y seguimos generando situaciones de gol sin correr riesgo en el arco propio. Comenzamos el segundo tiempo con dificultad para salir claro del fondo, cosa que en el primer tiempo no había sucedido. Entonces decido el cambio de un volante por un enganche y un 9 de otra característica para aguantar el balón y poder jugar trazo largo al cuerpo para que tibotee con los volantes que vienen de frente. Teniendo los dos cambios preparados, creo que fueron 5 minutos, perdemos duelo en balón detenido y el partido se empata. Ya emparejado el partido, el equipo vuelve a tomar el protagonismo y termina con un dominio del balón y del campo en los últimos 10 o 15 minutos. Teniendo como jugada clara el error del arquero que le cae de la espalda y no podemos hacer el gol. Con respecto a la punta, quedan 14 fechas, quedan 42 puntos por jugar. No lo considero una alarma. ¿Cuáles son las debilidades que encuentra esta Universidad de Chile? Bueno, está arrancando recién el segundo semestre, pero ¿ha visto debilidades que los equipos ya le están tomando la mano al equipo suyo? Hoy puntualmente la debilidad fue la plota parada, porque recibimos dos goles y nos cabecearon en un par de oportunidades. En el segundo semestre, en el segundo semestre, en el segundo semestre. Vamos a hablar del juego, es diferente, el audio, y el circuito. El segundo semestre, en el segundo semestre, en el segundo semestre. A ver, es diferente, porque es así. A ver, es diferente a cómo veníamos jugando. Entonces, no considero que sea un tema táctico, de que el equipo sea previsible, repito, porque hoy jugamos diferente a como veníamos jugando así que bueno esa es la respuesta ¿hay una competencia externa de jugadores a su moral o al banco o a la prioridad ¿qué le entrega a su prioridad para quedarse al menos en este partido con los cuatro a diferencia de Morales o al banco ¿qué le entrega a la U? en todos los puestos hay una competencia muy pareja, lo dije desde que empezó el campeonato que inclusive había jugadores por debajo de los minutos merecidos, lo cual era una injusticia deportiva y me parece que la función en ese puesto es cerrar la banda tener juego en el medio y ser profundo en ataque, creo que el pase gol lo termina dando Marcelo Díaz perdón Antonio Díaz como en su momento Morales también lo hizo así que son jugadores de la misma característica muy parejos donde el nivel día a día inclina la balanza a quien es titular ¿querías completar algo? sí sí, sí, pero dale dale sí, tema de refuerzo es lo que digo desde siempre lo ideal es que los refuerzos estén lo más rápido posible por una cuestión de tranquilidad de todos de tiempo de adaptación que conozcan el club sus compañeros a mí, el modelo de juego pero bueno quedan unos días más yo tengo la tranquilidad que el club trabaja a la par mío todos los días para conseguir los jugadores que estamos buscando así que insisto con lo mismo es día a día y confío en el presidente y el gerente del club todos los goles recibidos hay algún error en todos entonces lo que hacemos es detectar el error explicarse a los jugadores y aumentar el volumen de trabajo si hay cuestiones que la trabajamos una vez a la semana lo tendremos que hacer dos o tres pero con trabajo trabajo dedicación y constancia son constantes yo le llamo a consecución en el tiempo un poco más prolongado yo creo que es un llamado a atención que nos han cabeceado en dos de los últimos tres partidos y todo